La Constitución solo le da a la República Dominicana el valor que en un momento dado dijo uno de nuestros gobernantes, el doctor Joaquín Balaguer, con una famosa y célebre frase, cito, la Constitución no es más que un pedazo de papel, lo que ha sido demostrado a través de los años después que suben al poder, ninguno quiere bajar, todos prometen respetarla, mas terminan abrazando sus propios intereses, es por esto que Proyecto Nación está de acuerdo que la Constitución sea blindada de una vez por todas, por encima de las pretensiones de los partidos políticos, por encima de nuestro gobernante, siempre resaltando por encima de los intereses particulares, están los intereses de la nación y esto tiene que cambiar. Gracias por ver el video.